Las diferencias de la liendra y Danny Duke la cama, siempre es cuando ellas quieren. Danny Duke y la liendra son reconocidos por ser una de las parejas de influencers con más seguidores. Mucho les gusta el humor que tienen en sus videos y, en horas recientes, dieron mucho de qué hablar. La liendra compartió un video sobre su intimidad con Danny Duke. Según Mauricio, cuando quiere estar con su novia y ella no quiere, nadie puede persuadirla. Porque siempre tiene buenas excusas como que es muy tarde y madrugarán al día siguiente. Que tiene dolor de cabeza, que solo quiere que la abracen, etc. Además, Danny Duke, cuando la liendra propone la intimidad, dice que deberían salir a comer. Que tiene dolores, o que simplemente pasen el rato viendo una serie, o que deben madrugar. Palabras que, a juicio de la liendra, son pura excusa. Sin embargo, aclaró que cuando Danny Duke quiere estar con él y él está de mal humor, se deja convencer fácilmente. No, señora, no lo deseaste ayer. ¿Qué dijo? Cuando tú quieras, no, no me toques, tres doritos después. Bebé. ¿Has tenido suerte? La próxima vez me aguanto. Hace menos de cinco horas, el video del cómico Danny Duke y la liendra fue publicado. Y sus fans lo han comentado más de uno, doscientos veces, confirmando que esa situación ocurre con más frecuencia de la que uno imagina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!